¿Qué es el Consejo Consultivo de Educación de la Medicina Veterinaria Isotécnica? ¿Qué es el Consejo Consultivo de Educación de la Medicina Veterinaria Isotécnica? Esto con la titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la de GESU, y es Carmen Rodríguez Armenta la titular, y también se reunió en la Unidad Administrativa y de Finanzas en la Secretaría de Educación Pública con Héctor Martínez Garza González. Aquí les expuso la necesidad que tiene la institución de que acceda a recursos extraordinarios para encarar los compromisos que se tienen para el fin de año. El titular Nicolaita confió en que esta solicitud va a ser atendida, esta solicitud de recursos extraordinarios para nuestra universidad será analizada, considerada y, desde luego, planteada en su momento. Por otra parte, le comento que se signó convenio de colaboración en materia de uso del sistema electrónico de entrega-recepción. Esto fue con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, ratificó el compromiso de su administración en materia de transparencia y rendición de cuentas al signar convenio de colaboración en materia de uso del sistema electrónico de entrega-recepción con el titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado, Francisco Huergo Marín. Sostuvo que con este sistema se mejoran los procesos de entrega-recepción que se realizan al interior de la Casa de Hidalgo. Aseguró que la presente administración ha puesto especial énfasis en el trabajo de vinculación con las diversas instancias, tanto estatales como federales. Por su parte, el titular de la Secretaría de Contraloría, Francisco Huergo Marín, dijo que el sistema electrónico de entrega-recepción del Estado de Michoacán, CERMICH, permitirá agilizar este procedimiento interno, por lo que tras la firma del convenio iniciará la instalación del sistema electrónico y la capacitación para un adecuado uso. Se formalizó el Consejo Consultivo de Educación de la Medicina Veterinaria y Sotecnia. Aquí forman parte de este órgano dependencias del gobierno municipal, estatal y asociaciones del sector privado. Esto es lo que ocurrió. Con la formalización del Consejo Consultivo de la Educación de la Medicina Veterinaria y Sotecnia, este órgano colegiado mantendrá una alianza entre el sector educativo y el empresarial, así como organismos gubernamentales, con la finalidad de insertar a sus egresados al mundo laboral. Karina Díaz Barajas, Coordinadora de Evaluación y Acreditación de la Universidad Michoacana, en representación del rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro, tomó protesta a los integrantes del Consejo Consultivo, con lo que buscarán conocer si el aprendizaje en las aulas es acorde a la realidad laboral a la que se enfrentarán. Y señaló... La vinculación que podamos tener con ustedes es importante. Ustedes nos irán guiando, irán encaminando al estudiante para que cumpla con los objetivos educacionales, pero también que pueda facilitar su inserción laboral. Básicamente, este es el motivo de los consejos consultivos. Es una tendencia también de los organismos evaluadores y acreditadores, ahora nos piden que tengan los consejos consultivos. Es muy importante. Y... Ok, si me permiten voy a leer un poco. Básicamente son para fortalecer e institucionalizar espacios de interlocución y colaboración entre la ciudadanía y las demás áreas relacionadas con la medicina veterinaria, en este caso, para consolidar la visión socialmente compartida en los desafíos que enfrenta la política de la población y diseñar propuestas para encararlos con oportunidad, equidad y eficiencia. Agregó que estos órganos colegiados es una tendencia de los organismos evaluadores y acreditadores quienes solicitan su existencia para fortalecer e institucionalizar espacios de interlocución y colaboración entre la ciudadanía y las demás áreas relacionadas, en este caso, con la medicina veterinaria. Al hacer uso de la voz, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, señaló que esta facultad tiene una zona de influencia muy importante donde pueden respaldar, asesorar, apoyar a los productores y a las actividades primarias de la sociedad. Se mostró complacido en participar en este consejo consultivo y con otras dependencias nicolaitas. Mientras tanto, el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Esotecnia, Jorge Arturo Arana Sandoval, señaló que los integrantes marcarán la pauta de la educación en el estado de Michoacán. La titular del Servicio Social, Ana Teresa Malacara Salgado, en reunión con directores y coordinadores de las dependencias nicolaitas, dio a conocer los criterios y el reglamento general de su dirección. Así lo dijo. La titular de la Dirección de Servicio Social de la Universidad Michoacana, Ana Teresa Malacara Salgado, aseguró que la vinculación entre la Casa de Hidalgo y la sociedad se fortalece con el Servicio Social de Estudiantes Universitarios. Tras una exposición sobre nueve capítulos que contempla el Reglamento General del Servicio Social, la funcionaria sustuvo que es una actividad que coadyuva a la formación integral del alumno universitario, ya que representa la oportunidad para poner en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante sus estudios de educación superior. Ante directivos de facultades y preparatorias nicolaitas y reunidos en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, precisó que de acuerdo al presente instrumento legal, el Servicio Social se entiende como el conjunto de actividades de carácter temporal, gratuito y obligatorio, propios de la formación profesional. Se celebra el primer coloquio internacional de teoría feminista, un espacio de diálogo y discusión para vincular la academia y la situación que prevalece con las mujeres en la actualidad. En busca de lograr un espacio de diálogo y discusión para vincular la actividad académica con la situación que viven las mujeres en la actualidad, se realizó el primer coloquio internacional de teoría y filosofía feminista bajo la coordinación del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Casa de Hidalgo. Con la representación del rector Nicolaita, el titular de la Secretaría Auxiliar, Juan Carlos Gómez Revuelta, durante su mensaje inaugural consideró que no hay mejor espacio que la Casa de Hidalgo para la realización de un coloquio de tanta trascendencia. Rubí de María Gómez Campos, coordinadora del Centro Organizador, dijo para este medio que se debe de tomar en cuenta el papel de las especialistas, de tener un conocimiento profundo del tema, partiendo de un análisis riguroso para resolver la situación de desigualdad y de acoso. señaló que estamos en un cambio de paradigma donde los hombres se dan cuenta que las faltas de respeto son eso. La oferta educativa de la Universidad Michoacana ha ido creciendo de manera paulatina. Actualmente se encuentran establecidos nodos de educación en 17 municipios de la entidad, entre ellos, Ario de Rosales, Arteaga, Ciudad Hidalgo, Cualcomán, Cuitseo, Huetamo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Marcos Castellanos, Mújica, Puruandiru, Zaguayo, Tlalpujagua, Tuxpan, Uruapan, Zacapu y Zitácuaro. La oferta educativa en modalidad abierta y a distancia contribuyó con 3.470 estudiantes durante el ciclo escolar 2018-2019, atendidos por 230 profesores universitarios. Con estos espacios, la Casa Hidalgo busca llevar la tarea educativa a diversos puntos de la geografía michoacana, cuya finalidad es ofertar estudios a jóvenes que por la distancia u otras circunstancias se ven en la necesidad de interrumpir sus estudios escolares. Es una fortaleza nicolaita. Momento de hacer una pausa, es muy breve. Regresamos a Los Nicolaitas. Vamos con mi compañero Fernando Jaramillo. Millol platicó con el titular de la Facultad de Medicina Veterinaria, Isotecnia, Jorge Arturo Arana Sandoval. Hablan sobre el encuentro de investigación veterinaria e investigación animal. Esto se va a realizar ya el próximo mes de diciembre. Vamos con ellos. Efectivamente nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Ya está en el estudio el doctor Jorge Arturo Arana, quien es el director de la Facultad de Veterinaria Isotecnia de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a hablar acerca de un importante evento que se va a realizar precisamente en la facultad que él comanda, que es el trigésimo encuentro de investigación veterinaria e investigación animal. Para ello se encuentra aquí con nosotros. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Pues antes que nada, agradecerte la invitación a este programa de TV Nicolaita y decirte que efectivamente estamos preparándonos para que el próximo miércoles 10 y jueves 11 de diciembre se presente este trigésimo encuentro de investigación veterinaria y producción animal en donde tenemos tres objetivos claramente definidos. El primero es de que se presenten las investigaciones que realizan nuestros académicos, así como también para que los estudiantes de nuestra universidad conozcan y algunos que no saben de este tipo de líneas de investigación puedan acercarse a los investigadores para empezar a realizar algún tipo de investigación en función de la línea o del área de conocimiento que a ellos les interese. Eso es por una parte. La segunda parte es precisamente dar a conocer y difundir este tipo de investigaciones que tienen en la mayoría de los casos un efecto práctico, lo que es propiamente la ciencia aplicada, pero también no dejamos atrás lo que es la ciencia básica. Y finalmente, como tercer objetivo, es de que la población en general también conozca de lo que se está realizando en la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotécnica. Quiero decirte que este encuentro está abierto, no solamente para el personal académico de nuestra institución, sino también de las áreas afines, las áreas biológico-agropecuarias, desde lo que es la Facultad de Biología, la Facultad de Agrobiología en Uruapan, la de Ciencias Agropecuarias, y todas las investigaciones que tengan que ver con este sector tan importante que genera un ingreso básico a lo que es el Estado de Michoacán, Fernando. Doctor, para que la gente se dé un poco de idea de qué se va a tratar este evento, ¿de qué temas estaríamos hablando? ¿De qué líneas de investigación o qué temáticas estarán abordándose en este 34º encuentro de investigación veterinaria e investigación animal? Efectivamente, Fernando, son diversas las líneas de investigación, pero todas tienen que ver con el área de conocimiento de lo que es la medicina veterinaria, la sustentabilidad desde un punto de vista ambiental, los alimentos, la alimentación y también la nutrición animal. Tenemos que ver también asuntos específicos con el bienestar animal, que está muy en boga y que nuestra Facultad es pionera en este sentido. A la par, también quiero decirte que se van a presentar casos inéditos, casos nuevos que tienen que ver con las investigaciones que se realizan en nuestra clínica de perros y gatos. Y para ello vamos a contar por esta ocasión, en esta edición, con tres espacios en donde se van a dar a conocer no solamente conferencias de tipo magistral, sino también se van a presentar carteles. Y para ello vamos a utilizar tres auditorios. El auditorio que tenemos, Manuel Gutiérrez, en la unidad acueducto, aquí ubicado en la ciudad capital, y también el auditorio Salvador Galván Infante. Pero ahora, y gracias al apoyo de nuestro amigo, el doctor Héctor Martínez, director de la Facultad de Químico-Farmacobiología, nos van a prestar también su auditorio. Entonces, de manera simultánea vamos a estar trabajando durante estos dos días de una manera muy ardua en este tipo de temas que sin lugar a duda tienen que ver de manera importante también con la producción y sobre todo los resultados que nuestros investigadores del año 2018 a este 2019 van a presentar a la comunidad académica y también a la sociedad en general. Doctor, ya son 30 años que se lleva a cabo este evento ¿Qué ofrece como novedad? Porque en 30 años se toma una experiencia muy avanzada y estamos en tiempos muy nuevos en cuanto a comunicaciones, en cuanto a implementación de nuevas técnicas. Son 30 años ya. ¿Cuáles son las novedades más actuales que se van a estar presentando en este encuentro? Considero, Fernando, que una de las principales tiene que ver con una de las funciones sustantivas de nuestra universidad, que es la vinculación, la extensión y el servicio. Y en este caso se va a dar inicio este trigésimo encuentro de investigación veterinaria y producción animal con una ponencia de un productor, de un productor porcícola que actualmente ocupa un cargo importante en el gobierno del estado de Michoacán y esto será lo novedoso porque les dirá a nuestros estudiantes de manera específica pues cuáles son todas esas vicisitudes que tienen que pasar para llegar a ser exitosos. Y obviamente muchos tips para que los estudiantes tomen en consideración. Creo que esto es lo novedoso aparte de que, bueno, va a ser durante dos días y sobre todo vamos a tener pues tres auditorios de manera simultánea trabajando. Esto pues también para conmemorar el trigésimo aniversario de este tan exitoso encuentro de investigación veterinaria. Doctor, finalmente estamos hablando de un evento muy importante y también enmarcado en este aniversario. Sabemos que la Facultad de Veterinarios Oteña tiene una de las escuelas más avanzadas en el país. Es una de las más reconocidas por la calidad precisamente que expresa. Quisiera que finalmente nos mandara un mensaje sobre esta facultad precisamente que está a la vanguardia en cuanto a facultades. Efectivamente, fíjate que dentro de los compromisos que hicimos hace poquito más de año y medio en donde asumimos esta gran y distinguida responsabilidad estaba el de colocar a nuestra institución a nuestra facultad de veterinaria en los primeros lugares a nivel nacional. Y quiero darte la primicia, Fernando, a ti y al amable auditorio que precisamente en este año 2019 derivado del examen general de egreso de la licenciatura que hacen nuestros compañeros que han ya salido que fueron en este año alrededor de 245. El 64.3% aprobó este examen que hace el Centro Nacional de Evaluación y esto nos coloca no solamente muy por encima de la media nacional que era un lugar que habíamos tenido durante los últimos tres años sino que ahora nos catapulta directamente a los primeros lugares y que estamos también por ser reconocidos por este Centro Nacional de Evaluación del Ceneval como instituciones de calidad porque se está entregando finalmente un producto que son los estudiantes los nuevos médicos veterinarios con un porcentaje de aprobación muy alto. Pero aparte de eso nuestros estudiantes han obtenido los primeros lugares en eventos nacionales ahora en el pasado Congreso Veterinario de León que se realizó en el mes de septiembre nos trajimos los tres primeros lugares en trabajos de presentación de casos clínicos que los estudiantes de la clínica de perros y gatos presentaron. Entonces eso también es una honrosa distinción y nos indica que vamos haciendo las cosas bien estamos colocados a la vanguardia y en los primeros lugares de excelencia académica a nivel nacional. Doctor Senanora, buena por todos estos reconocimientos gracias por habernos acompañado y le recuerdo el 33º encuentro de investigación veterinaria e investigación animal para que lo recuerden 8, 10 y 11 de diciembre de este año muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti Fernando. Continuamos con más Aquino Nicolaitas Antes de hacer esta pausa queremos felicitar a dos facultades hablamos de Ingeniería en Tecnología de la Madera que es la única a nivel nacional en una universidad pública y también a Ingeniería Mecánica cumplieron años de vida académica esta pausa y regresamos. Gracias por ver el video. Veamos que está haciendo Tierra Caliente Huétamo, Michoacán platicamos con la titular de la unidad profesional del Balsas de Huétamo estamos hablando de Patricia Abram Peñalosa ella nos recuerda participar en el 14º Coloquio Multidisciplinario 2019 Con el gusto para recordar que tenemos el próximo 2, 3, 4 y 5 de diciembre nuestro tradicional Coloquio Internacional Multidisciplinario en la unidad profesional del Balsas en Huétamo, Michoacán invitarlos, recordarles que está aún abierta la solicitud la recepción de documentos que nos hagan llegar sus extensos y pues los esperamos allá a que compartan sus experiencias sus investigaciones que aprendamos un poquito más de otras personas y sobre todo a pasar un momento muy agradable muy ameno llevamos ahorita 65, 68 hasta antier ayer de la Universidad Michoacana tenemos de Querétaro de Coahuila del Estado de México de Guanajuato entonces esperamos que en esta semana se lleguen más más ponencias más extensos para poder enriquecer este evento tan importante en la Universidad Michoacana en Huétamo los temas que estamos trabajando como es multidisciplinario es en todos los temas educación, economía, agricultura política, medio ambiente etcétera, etcétera, etcétera ¿Pero los que te han llegado a qué temas? En educación en economía en contaduría son los temas que más han estado acercándose El meme es utilizado como una herramienta en las aulas para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje es un recurso que no es determinado por la edad sino por la disposición de los profesores vayamos a ver el meme Es como cualquier herramienta y como cualquier recurso es decir el meme es un signo es un recurso de expresión igual que las palabras entonces hay signos y hay palabras que son usadas para denigrar que son usadas para ofender y hay memes que igual pueden ser usados en ese sentido la propuesta es que hagamos un uso constructivo que podamos hacer un diseño en el cual el meme pueda ser empleado por los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo Pues yo no sé si hay un después del meme de momento no lo alcanzo a vislumbrar seguramente las cosas van a seguir evolucionando sobre todo en las redes sociales pero vamos lo interesante es que podemos hacer ahora y como lo podemos aprovechar en este momento me parece que hay profesores que independientemente de su edad algunos están abiertos y otros no hay algunos profesores muy jóvenes que son muy cerrados y hay otros de mayor edad que suelen ser muy abiertos a mí me parece que el asunto no está en la edad en sí mismo sino en la disposición a incorporar aquellos recursos que son significativos para los estudiantes le presentamos una cápsula sobre la clínica de pequeñas y grandes especies de la facultad de medicina veterinaria la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo actualmente cuenta con dos clínicas en atención médica y quirúrgica para pequeñas y grandes especies éstas surgieron para la enseñanza de la medicina veterinaria clínica y de esta manera formar médicos veterinarios o tecnistas con lo relacionado a perros gatos y equinos mediante la docencia la investigación y la difusión con apoyo en la práctica hospitalaria para satisfacer las necesidades académicas tanto del alumno de licenciatura que cursa la carrera de medicina veterinaria como de los egresados y asimismo satisfacer las necesidades de la sociedad que demanda servicios de buena calidad en atención a los pacientes el servicio que ofertamos se da mediante el apoyo de los distintos programas académicos y de entrenamiento que ofrecen ambas clínicas como lo es la estancia rotatoria y el servicio social mediante el respaldo y supervisión de los médicos académicos de las diferentes áreas fortaleciendo la enseñanza brindamos un servicio especializado ya que nuestro personal médico cuenta con grados académicos de maestría y especialidad en el área además de tener alta experiencia en la atención de los pacientes en diversas patologías apoyándose en métodos diagnósticos como pruebas de laboratorio e imaginología los servicios que ofrecemos son medicina general laboratorio clínico cirugía imaginología rayos X y ultrasonografía hospitalización y terapia intensiva nuestra clínica para perros y gatos está ubicada dentro de las instalaciones de la facultad en avenida acueducto esquinas insunzan en el municipio de Morelia Michoacán el teléfono de contacto es 443 324 8798 los horarios de atención son de lunes a viernes de 10 a 15 30 horas con previa cita la ubicación de nuestra clínica de grandes especies se encuentra dentro de la posta zootécnica en el kilómetro 9.5 de la carretera Morelia Sinapícora en el municipio de Tarimbaro Michoacán el teléfono de contacto es 443 312 4176 para nosotros será un placer atenderte redes sociales como twitter facebook y youtube tenemos aquí como tv nicolaita estamos siempre muy al pendiente de sus comentarios yo me despido a nombre de este equipo nos vemos la próxima semana estamos preparando algo muy especial muchas gracias hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.